Vencidos de León Felipe Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Y ahora, ociosa y abollada, va en el rucio a la armadura y va ocioso el caballero, sin peto y sin espaldar. Va cargado de amargura, que allá encontró sepultura a su amoroso batallar. Va cargado de amargura, que allá quedó su ventura en la playa de Barcino frente al mar. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Va cargado de amargura, va vencido el caballero de retorno a su lugar. ¿Cuántas veces, Don Quijote, por esa misma llanura, en horas de desaliento así te miro pasar? ¿Y cuántas veces te grito, hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar? Hazme un sitio en tu montura, caballero derrotado, hazme un sitio en tu montura, que yo también voy cargado de amargura y no puedo batallar. Ponme a la grupa contigo, caballero del honor, ponme a la grupa contigo y llévame a ser contigo, pastor. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar.